Subtitulado por Jnkoil Voy a retarte niño, para cambiarte el resultado A mi no me ganaste, yo no había batallado Así que ya, no estamos tan comparados Ahora te gano solo, ya no vengo acompañado No hay compañía, a ti te perseguían Cosecho en la noche y siembro en el día Todos los días, cuidado que yo vería Yo hago lo que quiero, no lo que otros decían Yo no hago lo que otros decían Porque es talento ajeno, no cultura de la mía No lo entiendes, tú te crees Jeremías Pues te hago 11-11, de noche, no de día Recuerda que alguien te puede traicionar si es que no brindas la mano Caín y Abel, tú eres él, pues no es mi hermana Lo lamento loco, te respondo al instante Espero que tengas la habilidad de tu contrincante Yo no tengo habilidad, es habilidad diferente El poder de mi boca y mi mente La torre se cae, pasa siempre Se caen hasta las columnas más resistentes No sabes lo que yo te cuento, que va el 11-11 Tal vez a ti te responden Llama al 11-11, ten cuidado como juegues Mejor llama al 11, pero antes ponle un 9 Un 9, un 9, si es que lo voy a poner Tranquilo, ahora mismo se lo voy a responder Un 9 del 11, lo que pasó con Cers Si derroté a Sello, todas las grandes a caer No me entiendes, porque ese es gigante Pensé que era un árbol ese contrincante Pero tranquilo, que ahora mismo yo te escupo Por lo menos, me brindaste un buen fruto Pero flojeaste, pues te falta resistencia Aquí se nota que el proceso de experiencia Con Concello no era convivencia Era el 9-11, tu llamada de emergencia Lo de las torres si se cae, no estoy en la torre En la torre tú no sabes, yo no estoy en la torre Yo tengo otra clave, mirando desde abajo Llamando a Big Laden Llámalo a Big Laden Oye, puede ser dupla con Cers Porque rapear no sabe Esto es freestyle, son las claves Dices que no, tranquilo Luego tú le saliste Vas a hacer la de Fox Vas a hacer la de Sello Él te brindó su voz Tranquilo, sí, que las torres grandes caen Pregúntale a los que murieron dentro del Braem ¡Bien! ¡Fo! Una batita derecha, una recta A la cuenta de tres Tres, dos, uno Dos por dos Seis ahí Dos por dos Seis ahí No hay más recta ¡Bravo! Y se los vamos en tres Dos Uno, tiempo Oyeron No hay más réplica Jurado No piensen en el terremoto Piensen en el afectado Pero ahora Cuando hay réplica Festejas Cuando tú lo estás perdiendo No te quejas Cuando lo estoy perdiendo No te quejas Si fue un voto para mí Dos réplicas Pareja ¿Cuál pareja? Tú me estabas rapeando El voto para ti Es lo que estoy sospechando Es lo que tú estás sospechando Libro de reclamaciones Que alguien se está quejando Libro de reclamaciones Es muy triste Tú ya lo viste Porque tú lo escribiste Yo escribí un libro De reclamaciones Y el libro que denigro Todos tus patrones Son mis patrones Mis patrones Ni me acuerdo Son del mismo libro Comparten los cuadernos Comparten los cuadernos Los llevo mi libreta Para el cielo Para el infierno Me para el cielo Y para el infierno Si no quedas Voy a invatar lo mismo Por eso es que aquí estás dentro Por eso aquí estoy dentro Claro, mataleme es cierto Pienso en sur Y ganas del centro No ganas del centro Porque tengo talento Si bajo a tu colectivo Solo es pa' perder mi tiempo Solo pa' perder mi tiempo Tenemos algo en común Es lo que ahorita estoy haciendo Solo por ahorita estoy naciendo Que yo voy ganando Mientras que tú vas perdiendo Que tú vas ganando Mientras otro va perdiendo Mucha redundancia Es un patrones Estoy yendo Mucha redundancia Que no es una protesta Te lo digo dos veces Para que el burro me entienda No hay réplica No hay réplica No hay réplica No hay réplica 1, 2, 1 Vas a ir Manos, 1, 2